Tocar en tu cuerpo es como tocar el cielo Besar en tus labios es como pausa el tiempo Vivo ayer contigo es algo perfecto No te miento Será una, se va a caer hasta el piso que te quiero ver Será una, se va a caer hasta el piso que te quiero ver Vida que lindo se ve en tu cuerpo con ese vestido A mi no me importa si como me agituas de mejor A mi no me importa eres tu Báilame esa es la actitud Y si me pierdes el amor de tu cuerpo quiero ser un mujer Quiero pegarme y tocarte Mientras no te acariciarte Te muestrame como te loca Quiero saber a que sabe tu boca Tienes mucha rentación pa' mi Tienes mucha rentación pa' mi Tienes un cabello que lo'. Tienes mucha rentación pa' mi Es un recantando Será una, se va a 50? Voy a caer hasta el piso que te quedo ver Será una, se va a caer hasta el piso que te quedo ver My mom, brother, baby Dime, dime, algo que me muda tu acento Tú ni española, pero en mi sueño Para seducirme, tú tienes talento Hoy quisieras ser tú ahí No pienses mucho, bebé Relájate y béate Sigue bailándome No pienses mucho, bebé Relájate y béate Sigue bailándome Tocar tu cuerpo es como tocar el cielo Besar tus labios es como pausa el tiempo Y bailar contigo es tan perfecto Yo te miento Será un placer Bailar hasta el amanecer Menea desde el piso que te quiero ver Será un placer Bailar hasta la amanecer Menea desde el piso que te quiero ver Oye, desde que te viste Sube bien a sus ramas Que el tiempo diga Lo que tengo que decir Sube bien a sus ramas Menea desde el piso que te quiero ver Menea desde el piso que te quiero ver Menea desde el piso que te quiero ver ¡Gracias! Menea desde el piso que te quiero ver Menea desde el piso que te pregunten